Saben, si me preguntan cuál fue el día más intenso de mi época en la universidad, diría que fue la primera vez que visité el CERN. Estás en medio de la nada, cerca de la frontera entre Francia y Suiza, y aunque parece un lugar cualquiera, sabes que estás en un laboratorio histórico, donde han trabajado algunos de los mejores científicos de la historia, testigo de descubrimientos como el bosón de Higgs, de desarrollos como las tres subdobles, de máquinas como el gran colisionador de hadrones. Y verlo tú mismo, con tus propios ojos, sabes que debajo de tus pies está la mayor máquina que ha construido el ser humano. Es un recuerdo para toda la vida, y algo que no todo el mundo puede hacer. Realmente te sientes un afortunado. Como Gabriel, Guillermo y Pablo, tres chicos que durante el octubre pasado vinieron conmigo y su profesor al CERN para una visita. Les estuve enseñando todo el laboratorio, y estuvimos hablando durante un tiempo sobre física. ¿Y qué es lo que hicieron para conseguirlo? Eso es lo mejor de todo, porque solo tuvieron que grabarse un vídeo. Este es el concurso Ciencia Clip. Gabriel, Guillermo y Pablo hicieron un vídeo sobre nanotecnología. Un vídeo muy divertido que pueden ver. Pero no solo consiste en coger un trocito microscópico de mina de lápiz. ¿Qué tú también quieres ser el afortunado? Pues quédate un poquito más viendo este vídeo, que te cuento lo que tienes que hacer. ¿Listo? ¿Quién es? Puede participar cualquier estudiante preuniversitario del mundo. ¡Del mundo! Además, lo puedes hacer en formato vlog o en animación. Tú solo o con tus amigos. Máximo de tres. ¿Hasta aquí todo bien? Pues seguimos. ¿Qué? Tienes que grabar un vídeo científico de tres a cinco minutos de temática libre. Puedes escoger lo que a ti te dé la gana. Eso sí, hazlo en uno de los idiomas del concurso. Ya sabes, español, catalán, gallego, vasco o inglés. A tu elección. To your choice. Luego tendrás que subirlo a una plataforma de vídeo, ya sea YouTube o Vimeo, y posteriormente inscribirte en la web del concurso, cienciaclip.naucas.com. Y revisa las bases. No me seas cafre que todos los vídeos que contengan incitación a la violencia, racismo o imágenes explícitas sexuales serán descalificados automáticamente. ¿Cuándo? Pues tienes desde el 16 de febrero hasta el 16 de abril para grabarte el vídeo y subirlo a cienciaclip.naucas.com. El 18 de mayo se abrirá la fase de valoración del público, donde la gente podrá votar su vídeo favorito. Será el 10 de julio donde se dará a conocer el ganador del concurso, donde la votación del público tendrá un valor de un tercio de la valoración final. ¿Premios? Hay premios por edad, SL y M y por categoría, videoblog y animación. Entre los premios se incluye un robot, un viaje a Bilbao para ver Naukas o un fantástico viaje al ser conmigo durante un día para ver el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Y sí, comprueba cuáles son tus condiciones para ver a qué premios optas en la web. Ah, y si eres profesor, anima a tus alumnos porque tú también tienes premio. Ahora que ya tienes ganas de participar, te estarás preguntando, ¿y yo por dónde empiezo? Pues déjame que te ayude. Normalmente esta es la parte más difícil, ¿no? De dónde obtengo la información, dónde busco, dónde me grabo, cómo me grabo, cómo edito la grabación, cómo realizo una animación. Tranquilo porque tengo preparado para ti unos tutoriales que seguro que te van a ayudar tanto si te presentas al formato videoblog como si lo haces en formato animación. En el canal de YouTube del concurso vas a encontrar unos tutoriales que grabé con Santi García donde se explican las diferentes fases de elaboración de un video con algunos consejos para que esta parte sea más fácil. Así que si te quieres lanzar y no sabes cómo, aquí tienes unos cuantos videos de cómo hacerlo. Pero si a ti lo que te va es la animación, te dejo aquí unos videos de Quantum Fracture, de Crespo, que te explica cómo hacer una animación con estilo. Aquí lo tienes. Y low cost. Y si para inspirarte quieres ver videos científicos, pásate por los canales científicos recomendados por este concurso. Aquí te dejo una pequeña lista de ellos. Yo personalmente recuerdo muy nítidamente mi primer video en YouTube. Al principio solo te asaltan las dudas. ¿Realmente tengo yo algo que contar a la gente? ¿Hay algo que yo sé que a la gente le puede interesar? ¿Realmente yo tengo los conocimientos como para ponerme delante de una cámara y hablar sobre ciencia? Son dudas muy normales que asaltan a todo el mundo. Y realmente te quiero demostrar que esto, con trabajo y esfuerzo, realmente no supone ningún tipo de barrera. Pues para que veas que esto es algo común, que nos ha pasado a todos y que tiene solución, trabajar, estudiar y preparar bien un guión, he preparado un reto con otros youtubers conocidos de ciencia, que seguramente te suenan. Les presento el reto Ciencia Clip Challenge. ¿En qué consiste? Pues voy a retar a un youtuber de ciencia que explique un tema científico en 3 a 5 minutos. Pero no va a ser el tema científico que ellos quieran, ni de su especialidad. Va a ser el que yo elija. Así que yo que soy físico voy a retar a otro youtuber a que explique algo de física, aunque no sea su tema. Y lo va a tener que hacer en una semana. ¿Podrá con esto? Él a su vez tomará este reto y se lo lanzará a otro youtuber de ciencia donde tendrá que explicar un tema científico de su especialidad otra vez en 3 a 5 minutos y una semana de preparación. ¿Divertido? Pues que empiece la fiesta. El youtuber científico que me ha tocado es... Wiki Seba, chileno, biólogo. ¿Preparado para explicar algo de física? ¿En qué consiste y cuáles son las condiciones para que un planeta se encuentre en la zona de habitabilidad de una estrella? Pues tienes una semana. Adelante. ¿Y tú? ¿Ya has pensado qué tema vas a presentar en el concurso? Esperamos tus vídeos. Hasta pronto. CienciaClip es un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco con la Diputación de Vizcaya, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, el Proyecto Europeo Creations, la Fundación Hadron, con colaboración de Esenio, Bilban y Naukas.